Estamos en septiembre amarillo y hoy 10 de septiembre estamos conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este año tenemos como lema cambiar la narrativa, poder hablar sobre el tema de manera a poder salvar vidas. Acá en el Policlínico San Miguel estamos abocados a poder realizar varias actividades de manera a poder concienciar y prevenir el suicidio. Licenciada, esta actividad está dedicada exclusivamente para tanto funcionarios como pacientes de este año. Así mismo, está abierto a todo público, tanto a los pacientes, a los usuarios, como así también a los funcionarios. ¿Cómo podemos prevenir el suicidio? Hablando del tema, justamente cambiando la narrativa, pidiendo ayuda, acudiendo a una asistencia profesional de manera a poder abordar los diferentes temas. Como nosotros siempre decimos, esas personas no quieren dejar de vivir, quieren parar de sufrir, dejar los problemas de lado y quieren encontrar soluciones. Entonces, cuando hay vida, todo tiene solución. Cuando hay vida, hay esperanza. Entonces, eso es lo que estamos abocados en poder concienciar a las personas de que puedan acudir. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a una persona que se encuentra con estos síntomas de depresión? Sí. Más todavía cuando tiene cambios de comportamiento. Si, por ejemplo, era una persona muy alegre, muy enérgica, y por el contrario, ahora está triste, llora frecuentemente. Si, de repente, los compañeros de trabajo ya no acuden a su lugar de trabajo o al colegio, ya no quieren ir. Cuando ya se aíslan, no quieren estar solos, no quieren hablar con nadie, no quieren hacer nada. Son esos cambios bruscos de comportamiento que tienen que ser para nosotros unas señales de alarma de que algo no está bien. Por último, licenciada, la importancia de recomendar también a este tipo de pacientes a acudir al psicólogo, teniendo en cuenta que se elimine ese tabú de que justamente uno no está loco, no está loca, por eso requiere de un psicólogo. Sí, ese estigma es lo que estamos tratando de, y esos mitos, ¿verdad?, que de repente también uno dice con relación al tema del suicidio, ¿verdad?, como por ejemplo también que las personas que dicen no lo van a hacer. Entonces, derribar esos mitos y poder acudir. Gracias a Dios, nosotros acá tenemos una alta demanda en consultas psicológicas, no estamos dando abasto. Gracias.